Muy buenas, bienvenidos a la píldora de psicología. Vamos a hablar sobre cómo afecta el panorama económico post-confinamiento en la salud mental de las personas. Según un estudio publicado por The Lancet, cuanto más largo es el periodo de confinamiento, más probabilidad y más riesgo hay de provocar trastornos de tipo ansioso y depresivo en las personas. Esto a priori es algo lógico. Lo que sí es cierto es que se sacan, sostienen otras conclusiones en diversos estudios en los cuales esta duración de confinamiento no únicamente tiene una afectación en la salud mental en ese momento de confinamiento, sino que incluso puede llevar a mucho tiempo después de que acabe este confinamiento. Es por ello que hay que ser precavidos, hay que tener una política, una filosofía que conlleve la prevención de dichos trastornos de carácter ansioso y depresivo, puesto que el miedo a que todo esto vuelva a ocurrir es grande. Además, según un estudio, el miedo o el temor mayor que tienen los ciudadanos que muestran es sobre todo ante el panorama socioeconómico que nos podemos encontrar a la vuelta de este confinamiento. Todo esto sirve como punto de reflexión, no únicamente para tenerlo en cuenta en este momento de confinamiento, sino para que seamos capaces de establecer unas estrategias adecuadas en el ámbito de la salud mental debido a esta situación en la que no encontramos y, por supuesto, estableciendo unas pautas y una planificación de cara a que estos confinamientos puedan producirse o replicarse en un futuro. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo día.